No entre gentil en esa buena tiniebla El viejo debe quemarse y delirar al final del día Ira, ira contra la muerte de la hoguera Aunque los sabios en el final saben que lo oscuro es la meta Porque sus palabras no han atrapado ni una lumía No entran gentiles a la buena tiniebla Buenos hombres, la última ola Llorando por su incandescencia Sus frágiles obras han bailado en la verde bahía Ira, ira contra la muerte de la hoguera Salvajes que atraparon y cantaron al sol en su senda Que aprendieron muy tarde, se lamentan en travesía No entre gentil a la buena tiniebla Hombres tumba cerca de su muerte Ciegos de veras Los ojos ciegos pueden quemar como meteoros y tener alegría Ira, ira contra la muerte de la hoguera Y vos, vos padre Ahí en la triste litera Maldición y bendición que me das con tus lágrimas Melancolía No entre gentil a la buena tiniebla Ira, ira contra la muerte de la hoguera Maldición y bendición que me da la muerte de la hoguera